Ok, déjenme, vamos a empezar, ¿quién fue el primero que puso? Luis, Luis, ok, vamos a copiar, listos para la aventura entonces chicos, 12, 13, continuamos. Ok, aquí vamos a, ya estoy haciendo su banco de preguntas, empezamos con la primera, ¿ya todos se apuntaron chicos? ¿Qué cosa? ¿La pregunta? Sí. Ok, listos, ok, vamos entonces todos, este es un repaso jóvenes, es un repaso, mañana tenemos el examen, me preguntaba a sus compañeros de la clase anterior que si cómo iba a ser el examen, el examen los vamos a conectar a las 12, a nuestra clase aquí por Google Meet, y aquí antes de iniciar el examen vamos a dar un repaso, vamos a platicar de lo que ustedes, ahorita ya me pusieron, ahorita vamos a hacer un repaso también, pero ya mañana damos el repaso general, repaso general así rapidito y cada quien, yo les voy a mandar una liga y en esa liga es donde van a hacer su examen, cada quien va a hacer su examen, lo que aprendimos y es, son preguntas de opción múltiple, preguntas de cierto o falso, son de varios, ok, entonces así es como le vamos a hacer, pero es de la unidad profe, sí Luis, es de lo que vimos, de la unidad 1 y 2, de todo lo que vimos, y es lo que ustedes me acaban de poner aquí, entonces si me faltó alguna pregunta que va a venir al examen, la voy a complementar, sale y vale, empezamos entonces, me voy a ir aquí desde el inicio, creo que Luis fue el primero que escribió, Luis Valenzuela, ¿qué es el activo? Miren jóvenes, el activo no va a venir en el examen, pero sí la voy a contestar Luis, esa forma parte es una cuenta del balance general, forma parte del balance general, pero lo vimos cuando vimos las decisiones que debe tomar un administrador financiero por medio de la información financiera, ¿se acuerdan que vimos que hay 3, hay 3 decisiones que son las operativas, las de inversión y las de financiamiento? Entonces, dentro de esas 3 decisiones, la operativa, la inversión y la de financiamiento, donde hablamos un poquito del activo, está en las de inversión, en las de inversión, donde la inversión es donde vamos a desembolsar, vamos a pagar por algo, pero a la larga me va a dar una ganancia, que viene siendo los activos fijos, pero aquí Luis está preguntando, ¿qué es un activo? Es un bien, el activo es un bien, que puede ser a corto o a largo plazo, pero les digo, esta pregunta está padre, y muy bien Luis, gracias, pero esta pregunta la vamos a ampliar más en la competencia número 4, cuando veamos el balance general, pero desde ahorita ya nos podemos ir adelantando, ¿qué es el activo? Son bienes que tiene la empresa a corto y a largo plazo, ¿estamos bien? No sé si Luis y sus demás compañeros, sí, pero muy buena pregunta, porque lo vimos, porque lo vimos cuando, acuérdense que hay 3, las decisiones que toman los administradores por medio de la información financiera, que puede ser las decisiones operativas, decisiones de inversión y decisiones de financiamiento, las operativas pues son dentro de la empresa, ¿cuántos trabajadores tengo que tener aquí? ¿cuánto quiero producir? ¿cuáles van a ser mis políticas para venderle mercancía a los clientes? Es interno, y las decisiones de inversión es cuando yo ya voy a adquirir algún activo, o algún bien que me va a costar mucho, y que lo voy a ir pagando poco a poquito, esas son las decisiones de inversión, y las decisiones de financiamiento pues es cuando tenemos que pedir prestado, no me alcanzó para pagar la nómina ahora el 31 de agosto, o voy a pagar los impuestos, no me alcanzó, entonces tengo que pedir un financiamiento, esas son las decisiones, ¿cómo las tomamos? Por medio de los estados financieros, ok, entonces es la primera pregunta, ¿vamos bien o me regreso? Pero para que sea más, para que sea más comunicativo, que no nada más estar hablando la maestra, la maestra, ok, vámonos con, me voy a ayudar, Liz, ¿cuál fue tu pregunta Liz? Lizet, Liz, ¿o no escribiste ninguna pregunta Liz? Liz, ¿cuál fue tu pregunta? ¿Cuál fue tu pregunta? La pregunta que escribiste, ¿dónde escribiste? ¿Cuál es? No, pregunté definición de contabilidad, y principal objetivo de la contabilidad. Ok, ¿cuál es qué? ¿Nos puedes repetir por favor? Es que no la encuentro. Definición de contabilidad. Ok, Definición de contabilidad. A ver, bueno, voy a hacer otra cosa, para que sea más fácil. Me voy a ir conforme fueron escribiendo las preguntas. ¿Qué tal? Mejor. Así me, no me, no me enredo yo. Tiene que ser, acuérdense, la contabilidad, nos dice lo que tiene que ser lo más clara, lo más sencillo, precisa, veraz y oportuna. Ok, entonces pues así lo vamos a hacer aquí también nuestra clase, lo más sencilla, lo más oportuna. Luego después de ahí fue Paulina Ríos. Paulina Ríos, ¿qué dice ahí? Paulina Ríos, ¿cuál es la pregunta? ¿Hasta qué día se pueden pagar los impuestos? A ver, ¿hasta qué día podemos pagar los impuestos? Hasta el día 17. Hasta el día 17, ¿verdad? Estamos obligados a pagar los impuestos. ¿Y a quién le pagamos los impuestos? Hacienda. A la Secretaría de Hacienda y Créditos. Muy bien, gracias. Seguimos ahora con Michelle Higuera. Ah, ok, Michelle, hay que escribir otra pregunta. Acuérdense que... Yo escribí otra pregunta, maestra, de hecho le acabo de contestar, puse, ¿dónde se pagan los impuestos? Ah, perfecto, gracias Michelle, perfecto, seguimos. Gracias Michelle. Ahora vamos con Noemí Palazuelos, Noemí. A ver, tu pregunta, por favor. Mi pregunta es, ¿cuántos tipos de contabilidad hay? Y es la administrativa, financiera y fiscal. Así es, ¿verdad? ¿Cuántos tipos de contabilidad hay de los que estuvimos viendo? Porque existen más tipos de contabilidad. Sí, pero está muy buena la pregunta. Entonces, ¿cuántos tipos de contabilidad hay de los que vimos en clase? Fueron tres, la administrativa, la financiera y la fiscal. ¿Ok? Muy bien, Noemí. Ahora, Marían, Marían Ramos, ¿qué dice tu pregunta, Marían Ramos? ¿Cuáles son los usuarios internos? Viene siendo el director, subdirector, gerente, jefe y supervisor. Órale, muy bien. Así es. Y es pregunta de exámenes, ¿cuáles son los usuarios internos? Son los dueños de la empresa, los gerentes, los trabajadores, los obreros, los jefes, los subgerentes, todos esos, los que laboran en la empresa, jóvenes. Muy bien, Marían, Marían, seguimos con Michelle Burrola. Michelle, mi pregunta fue, ¿qué es la contabilidad? Y es un registro de gastos e ingresos económicos que realiza una empresa. Ok, y la contabilidad, jóvenes, ¿la podemos considerar como una técnica? Sí. ¿Y verdad? Es una técnica donde, como nos dijo Michelle, donde vamos a registrar todas las operaciones contables que realiza una empresa en un periodo determinado. ¿Ok? Esa es la contabilidad. Muy bien. Alejandra Alcaraz, ¿qué nos escribiste, Alejandra? Alejandra, ¿ya se fue? Alejandra, Ale, bueno, Ale escribió aquí, yo creo que se fue, por el agua. Alejandra, ¿cuáles son los tipos de giros? Pero, pero, ¿de qué giros? O sea, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los tipos de giros? O sea, las empresas se dividen en varios giros. Entonces, ¿cuáles son los diferentes giros que tienen las empresas? O sea, que pueden registrar las empresas, ¿sí? ¿Cuáles son esos giros? ¿Se acuerdan? Empresa industrial, empresa comercial, agrícola y de servicios. Así es, Paulina, ¿verdad? Paulina, ¿cuáles son los tipos de giros? Sí, fui yo. Ok, gracias Paulina, así es, ¿verdad? Los, 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 los diferentes giros que pueden darse de alta las empresas, pueden ser giros comerciales, pueden ser industriales o de manufactura que les llaman, o de transformación también, otros le llaman así, de comercio, giros especiales o giros de financieros. Muy bien, pregunta también de examen. Vamos con Cris Corral, ¿Cris Corral? ¿Cris Corral? Era la de definición de contabilidad. Ah, ok, eres Liz, ¿verdad? Sí. ¿Eres Liz? Sí. ¿Stephanie? Stephanie, ¿qué nos dice ahí? Eh, ¿para qué sirve la contabilidad? ¡Guau! ¿Para qué sirve Stephanie? Pues sirve para llevar un mejor control en lo, en las operaciones contables de tu empresa. Ok, así es. Aparte, muy bien, aparte de para llevar un control, ¿qué van a hacer ustedes como administradores? O todo, otro dueño de la empresa, ¿qué hace con la contabilidad? ¿Se le entregó los estados financieros? ¿Para tomar qué? Decisiones. Entonces, también nos sirve para eso. Así es, Stephanie, también nos sirve para tomar decisiones, para proponer estrategias de mejora, y generar mayores ganancias. Muy bien, Pablo, muy buena pregunta. Pablo Mojardín. Yo puse que es una persona moral. ¡Guau! ¿Sí lo sabemos? Sí, es una asociación que se registra en el SAT. Así es, es donde se unen, en verdad, dos o más personas, X personas, donde dicen, ¿sabes qué? Pues vamos a formar una empresa, y lo vamos, y nos registramos primero ante, ante un notario, y tenemos nuestra acta constitutiva como una sociedad anónima, persona moral, y luego nos vamos, como dijo Pablo, nos vamos a Hacienda, a darnos de alta, como una sociedad anónima, ya sea, puede ser de capital variable, o capital fijo. Hasta aquí vamos bien, chicos. Vayan apuntándole, porque eso es, ahorita yo les envío las preguntas, pero estas van a ser las preguntas, y aparte, les voy a anexar otras. Muy bien. Vámonos ahora con Pablo. Vamos bien, chicos. Sí, profe. Ok, Cris Corral, que es Liz, principal objetivo de la contabilidad. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Ay, profe, ya había puesto eso. Ah, sí. ¿Quién, quién? es suministrar información reforzada. Dulce, Dulce, ¿ya la habías puesto tú también? Sí. Ok, el principal objetivo de la contabilidad es que sea oportuna, veraz, lo más clara, lo más sencillo posible. Ajá. Sí, eso es, eso es el principal objetivo de la contabilidad, que sea comprensible. ¿Se acuerdan que ayer miramos también las características de la información financiera? ¿Sí? Pues el objetivo de la contabilidad es que tiene que ser oportuna, veraz, ¿sí? Lo más clara, lo más sencillo. Y ayer mirábamos también las características de esa información financiera, ¿sí? Que tiene que ser comprensible, que tiene que ser verificable, todo lo que vimos ayer. Entonces forma parte también del objetivo de la contabilidad. Ok, ¿dónde se pagan los impuestos? Llamo su Michelle, Héctor Valderrán, ¿qué dice Héctor? Héctor Valderrán, ¿se fue el Héctor ya? A ver, Héctor. No, profe. A ver, ¿cuál fue tu pregunta, Héctor? No, 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 no. No la tenían escrita, chicos. Sí, pero tengo el aire prendido, dice que hace una persona moral. ¿Qué hace una persona moral? Tiene la capacidad de gestión, de eso es para contraer obligaciones. Ok, bueno, y te la voy a cambiar también la pregunta. ¿Quién es una persona física? Ya dijimos ahorita una persona moral, está bien, ¿quién es una persona moral? Es donde se constituye, en verdad, como una sociedad anónima para llevar a cabo alguna actividad preponderante. pero, ¿quién es una persona física? Nosotros, de cuenta, eh, a ver, Héctor, y luego Fernanda, adelante, Héctor. Nosotros, promes, porque tenemos, adquirimos los derechos y contraemos las obligaciones. Así es, una persona física, y sabes que yo, me gusta trabajar por mi cuenta, yo me doy de alta en la tienda, ¿verdad? Con mi nombre, persona física, y actividad empresarial, o actividad de honorarios, ¿sí? Yo, cada uno de nosotros podemos ser, somos personas, podemos ser personas físicas, que nos vamos a ir de alta en la tienda, ¿sí? ¿Ok? Algo más, Fernanda, Fernanda, ¿y vas a comentar algo también? Ah, es que yo puse esa pregunta, ¿qué es una persona física? Ah, pues adelante, complementanos. Pues, si te da cuenta, si yo quiero vender algo, y me doy de alta, pues ya, yo soy la persona física. Exactamente, nosotros, pues cada uno de nosotros podemos ser las personas, personas físicas. Muy bien, Ana Lara, Ana Lara, está por ahí, Ana Lara. Sí, aquí estoy, mi pregunta es, ¿cuáles son los usuarios? ¿Y quiénes son los usuarios, externos de la información financiera, de la contabilidad? ¿Quiénes son? Los clientes, los inversionistas, los bancos. Los proveedores. Los proveedores, la hacienda. La competencia, también puede ser mi usuario externo. ¿Ok? Pregunta al examen también, ¿cuáles son los usuarios externos? Muy bien, me sigo con Fernanda Estrada, que es una persona física, ya la vimos, ya la había escrito, maestra. Edith. ¿Cuál es tu pregunta, Edith? ¿Cuál es tu pregunta, hija? Que si es importante la contabilidad de una empresa. Sí, si es importante la contabilidad de una empresa. De hecho, algunos de sus compañeros se hicieron entrevista, algunos, he visto la de, la de Paulina, y Ana. y este muchacho, no me acuerdo quién, ayúdenme, el equipo de Paulina. Pablo, Estefany, Paulina. Gracias, Pablo, Pablo, Estefany, Paulina. Entrevistaron a una muchacha, bien joven, que trabaja en una, en un instituto, es la administradora, y decía que era fundamental, la contabilidad para el buen manejo, de ese instituto, ¿sí? Que se encargaba de los dineros, se encargaba de administrar, que le estuvieran pagando a tiempo, y que era, la primera, se me fue el nombre, ¿cómo les dijo? Que era como la, Espina Gonzalo, ¿cómo dijo? Ayúdenme, Paulina, ¿no me dejen? ¿La qué, maestra? Es que ella les dijo algo, bien, que me, que, oye, me interesó mucho, pero se me fue la palabra, les dijo ella, que la contabilidad era como el, ay, sí, el, el, la espina, no, ¿cómo se llama esto que tenemos atrás? ay, la cadera, no, no es la cadera, es todo, la columna, la columna, era la columna vertebral, era la columna, que la contabilidad era la columna vertebral, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí se desprendía todo, entonces, sí es importante la contabilidad, jóvenes, en una empresa, ¿por qué? Porque nos ayuda a ver cuánto estamos ganando, y cuánto estamos perdiendo, ver qué podemos hacer, qué podemos modificar, y las decisiones que tomamos, acuérdense, ahorita lo platicábamos, que podemos tomar decisiones operativas, les sirve la contabilidad, les sirve para tomar decisiones de inversión, sí, a futuro, y nos sirve también para tomar decisiones de financiamiento, cuando andamos cortos de dinero, es bien importante la contabilidad en la empresa, y todas las empresas, por más chiquitas que sean así, si te dedicas a vender chicles, tienes que llevar contabilidad, cuánto gastaste, cuánto vendiste, la diferencia es mi ganancia, los gastos que obtuviste se los restas, y ya me da mi ganancia, ¿me fijan? Entonces, desde que la persona que vende un chicle, que vende a ustedes, cuando le prestan a su hermano, ya están llevando contabilidad, porque están financiando, entonces, todo, todo, toda nuestra vida, se van a dar cuenta que es contabilidad, a lo mejor no lo sabíamos que era contabilidad, pero aquí los vamos a aprender. Muy bien, Edith, Ever, Ever Rivera, órale, muy buena pregunta, Ever. Ah, este, le puse, ¿cómo surgió la contabilidad? Y pues, yo pienso que nació a partir del desarrollo del mercado, y el intercambio, y el intercambio. ¿Y cómo le llamamos cuando intercambiamos una? Bueno, en aquellos tiempos que no había dinero ni nada. ¿El qué? El trueque, el trueque, el trueque, pregunta de examen, ¿sí? Sí, surgió desde aquellos entonces, desde los primeros fundadores de Mesopotamia, ¿se acuerdan? Luego surgió en Roma, pero lo primero fue por el trueque, no había dinero ni nada, pero desde ahí, ya empezaba a darse la contabilidad en el comercio, surgió en el comercio, muy buena pregunta, Ever, y el trueque, verdad, es donde intercambiamos, intercambiaban un producto por otro. Pero como fue, fue creciendo el comercio, pues hubo necesidad de ya empezar a escribir, ¿se acuerdan los de allá en Egipto, por allá, en Grecia, escribían en ese papel de papiro, algo así que se llamaba, y que no se borraba, por más que estés ahí, lo escrito, escrito está. Entonces, desde allá fueron sus comienzos. Pregunta de examen, ¿qué es el trueque? ¿Ok? Ok, muy bien, Ever, seguimos con Jocelyn. Yo puse, ¿qué tienen de importante los tipos de decisiones en la contabilidad? Pero no sé la respuesta, por eso la pregunta. Ok, ¿qué tienen de importante los tipos de decisiones en la contabilidad? Ok, ¿se acuerdan que hay tres tipos de decisiones que vimos en clase? ¿Estamos bien? Esta es la pregunta, operativa, inversión y financiamiento. Tu pregunta es, ¿cuál es, o sea, por qué, qué importancia, dice, ¿qué tienen de importancia los tipos de contabilidad? En la contabilidad, o sea, la contabilidad es la que te va a ayudar. Por ejemplo, en lo operativo, decíamos que para tomar decisiones en lo operativo era, ¿cuántos trabajadores voy a necesitar? ¿Cuánto es lo que voy a producir? ¿Cuánto es lo que le voy a vender a mi cliente? ¿Quién te va a decir eso? Los numeritos, los números, y es lo que vamos a aprender. Los números te van a decir, oye, ¿sabes qué? Estamos produciendo más y no me alcanza el personal que tengo. Ok, entonces tienes que contratar. Ahí está la toma de decisiones operativas. ¿Sabes qué? Ya me di cuenta que en mis numeritos estamos vendiendo mucho, estamos vendiendo mucho. Vamos a darle, vamos a poner en las políticas. ¿Qué les parece si en las políticas ponemos de que si se vende más de lo que planeamos? Se les va a dar una gratificación. ¿De dónde sacamos eso? De la contabilidad. Entonces, hay una. Otra, es el operativo. Ahora nos vamos a las decisiones de inversión. ¿Sabes qué? Te reporta el encargado de producción. Me está fallando mucho la maquinaria. Y tú, en tu contabilidad, te estás dando cuenta que hay gastos. Cada mes estás pagándole por servicios porque venga y te repara en la máquina. Cada mes estás pagando el gasto. ¿en dónde? Aparte de lo que te lo está diciendo, ¿verdad? El encargado de producción, tú lo estás rectificando en la contabilidad, en los gastos, ¿sí? En los gastos de reparación de esa máquina. Si es cierto, si es cierto, jefe, aquí en mis numeritos, cada mes le estamos pagando 400 pesos para que vengan a arreglármela. Entonces, ¿hay importancia de la contabilidad en las decisiones? Sí. Inversión, ah, pues ya, ¿sabes qué? Y vimos que al finalizar el mes tuvimos, el de producción me lo comentó, en contabilidad nos dimos cuenta que hubo varios gastos. Y aparte tuvimos un resultado favorable, tuvimos ganancias. Ok, podemos comprar esa maquinaria. Tomamos la decisión de comprar la maquinaria. Ahora vamos al tercer punto de la decisión, de financiamiento. ¿Cuáles son? Tres, operativa, inversión y financiamiento. Ahora vamos a las de financiamiento. Ok, ¿qué importancia tiene la contabilidad en eso, en financiamiento? Bien, entonces, ya me está diciendo, ¿verdad? Si cerca quincena tenemos que pagar nóminas, ya sabemos nosotros, ¿verdad? Como dueños de empresa, como gerentes, que cada 15 días tenemos que pagar nómina, que cada 17 de cada mes, hasta el siguiente, tenemos que pagar, ¿qué? ¿Qué pagamos? 17 de cada mes, tenemos límites a pagar, ¿qué? Los impuestos. Los impuestos, ¿verdad? que es el ISR, pagamos IVA, pagamos seguro social, pagamos Infonavir. Entonces, yo ya estoy viendo mi estado de cuenta bancario, o me voy, ¿verdad? A mi contabilidad. No la voy a hacer, no la voy a hacer, porque yo, ustedes conforme van, están entrando en la empresa, van conociendo, van conociendo la empresa, van conociendo números, van conociendo las actividades, a lo que se dedica. Entonces, ya casi en su mente, ya saben la cantidad que van a ocupar, ¿sí? Que van a ocupar. Entonces, ¿sabes qué? No me va a alcanzar, no me va a alcanzar con lo que yo tengo en bancos, mi saldo en bancos, no me va a alcanzar para pagar los impuestos, para pagar nóminas, para pagar seguro social. ¿Y qué voy a hacer? La decisión, pues voy a tener que pedirle prestado primero al socio, pero si el socio no me presta, ¿sabes qué? Pues no puedo, no tengo, me voy al financiamiento. Entonces, para eso me sirve la contabilidad. esa es la importancia de la contabilidad, números, en la toma de decisiones operativa de inversión y de financiamiento. No sé si yo se le más o menos aclaré. ¿Sí? Ok. Vamos con Luis Valenzuela. Dice ahí Luis Valenzuela. ¿Qué es el balance general? ¿Qué es el balance general? Lo vamos a ver en la competencia 4, pero ahorita sí lo vimos. El balance general forma parte de los 4 estados financieros básicos. El balance general forma parte de los 4 estados financieros básicos, donde me va a mostrar los bienes que tiene la empresa, jóvenes, a corto y a largo plazo. Pero también me va a mostrar el balance general. Lo vamos a aprender. Nos va a mostrar las deudas que tiene a corto y a largo plazo. Y el patrimonio, el patrimonio que han aportado los socios y la ganancia, la utilidad que ha tenido por su actividad a la que se dedica. Ese es un balance general. ¿Qué es un balance general? Es un estado financiero que forma parte de los 4 principales estados financieros, donde nos muestra cómo está la empresa, cuántos bienes tiene, cuántas deudas y con cuánto patrimonio cuenta. Y también si hay pérdidas, ¿verdad, profe? En el estado de resultados es el que me muestra si trae pérdidas. Obviamente en el balance, ahí en la parte del capital contable, te dice si tuvo una ganancia o una pérdida. Pero donde te dice, donde te puedes ir más rápido, donde lo determinamos la utilidad o pérdida, es en el estado de resultados. Pero también nos los traemos. Eso vamos a aprender, Fernanda. Todo eso vamos a aprender o recordar. Si tuvimos una utilidad o una pérdida, en el estado de resultados nos los traemos al balance general. Por eso se determina primero el estado de resultados. Ya lo vamos a aprender o lo vamos a recordar algunos. Ok, hasta aquí vamos. ¿Bien, chicos del coro? ¿No se me han dormido? No. Ok, vamos con Dulce Carelli. Ah, ok. Muy buena pregunta también. ¿Qué dice, Dulce? Tu pregunta. Objetivo de la contabilidad. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad? Generar información útil y oportuna para la toma de decisiones de los diferentes usuarios. Así es, ¿verdad? Eso es. El principal objetivo es generar una información útil, que sea veraz, que sea oportuna para que los dueños puedan tomar decisiones. Y que tiene que ser lo más clara también la contabilidad. Muy bien, seguimos con Ángel. ¿Qué pusiste, Ángel? ¿Ya se me fue el ángel? No, no, aquí estoy, maestra. A ver, los hermanos. Ay, tú me... No, ya no puedo, ya no voy a decir nada. Ya. Perdón, 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 una disculpa, ya no digo nada. Perdón. ¿Qué es lo más importante en la contabilidad? ¿Qué es lo más importante? Pues, dar información a los usuarios. Lo más importante es presentarles la información a tiempo. A tiempo. Yo siento que eso es lo más importante en la contabilidad. llegar a dejarle la información a tiempo al cliente. A tiempo. Para que ellos puedan tomar decisiones. Y es el principal objetivo. Por ahí dice que tiene que ser veraz y oportuna. ¿Qué va a ser veraz y oportuna? La información. ¿Y cuál va a ser esa información? Pues, los estados financieros. Que se los entregues a tiempo. Para que ellos puedan tomar decisiones. ¿Sí? Vamos con Pablo. A ver, Pablo Mojardín. ¿Qué dice ahí, Pablo? ¿Qué pusiste? Puse dos. ¿Cuál está viendo ahí, maestra? ¿Dónde se pagan los impuestos? Muy buena pregunta. ¿Dónde pagamos los impuestos? ¿En el SAT? La Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es la que nos dice, ¿verdad? La que si no le pagamos a tiempo, nos va a cobrar multas y recalgos. Entonces, ella. Ella es la que nos dice. O es la que nos regula que le estemos pagando los impuestos a tiempo. Pero los podemos pagar en el banco. Los puedes pagar. O sea, porque dice, ¿dónde se pagan los impuestos? Los puedes pagar en el banco. Los puedes pagar, ¿verdad? Por medio de internet. Por medio de tu banca electrónica. Así es como los puedes. Pero, ¿quién es la que nos regula? Pues, la que nos está regulando. Que si le estamos pagando a tiempo. Es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Sí? Y ella, si no le pagamos a tiempo. Al segundo día, tercer día, ya está la multa. Multas y recalgos porque no me pagases a tiempo. Eso es el ISR, el IVA. Pero también tenemos el impuesto del seguro social. Que eso también lo pagamos poder pagar en el banco, en línea. O vas al seguro social y lo pagas. Lo mismo Infonavit. Y lo mismo también puedes ir a pagar Hacienda. Pero ahorita por la contingencia, pues, todo se está haciendo vía electrónica. ¿Ok? Luego viene Alejandra Alcaraz. ¿Cuál es el activo que no se deprecia? ¡Órale! Alejandra Alcaraz. Ya te leí la pregunta. A ver, ¿cuál es el activo que no se deprecia? Ya se fue Alejandra. 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 El terreno que no provee. Así es. Es el terreno. Ah, ya me puso ahí. Perdón, Alejandra. Aquí ya me está escribiendo. ¿Sí? Terrenos. Así es. Paulina también puso terreno, jóvenes. El terreno es el único activo que no se deprecia. ¿Qué pasa con el terreno? Todo lo contrario. ¿Qué va pasando con el terreno? Lo va subiendo. Aumentando. Aumentando su valor, ¿verdad? Va aumentando su plusvalía. ¿Ok? Vamos con Héctor. Héctor, ¿cuál es tu pregunta? Ahí pusiste otra pregunta también. ¿Cuál es la importancia de la administración? A ver, ¿cuál es la importancia de la administración en la contabilidad? ¿En qué me va a ayudar la administración? Para llevar a cabo la contabilidad. A obtener dinero y relaciones humanas y para el mejoramiento de la administración. Ok, muy bien. Y también, jóvenes, a ver, ¿alguien más? ¿Alguien más? A tener una mejor organización para que la empresa pueda tener una efectividad a la hora de cumplir el objetivo o la meta que se establece. Así es. Así es. También la importancia de la administración. Acuérdense, la administración lleva un proceso administrativo que lo van a ver, o no sé si lo están viendo, de planear, organizar, dirigir y controlar. Lo van a ver, ya me estoy adelantando lejos, lo van a ver en la administración que se llama proceso administrativo. Entonces, también la importancia de la administración en la contabilidad es llevar a cabo ese proceso administrativo en la contabilidad que tenemos que planear. Tenemos que planear, ¿cómo voy a, tengo que planear, cómo voy a llevar a cabo mi contabilidad? Tenemos que organizarnos. ¿Quién me va a ayudar a llevar esa contabilidad? Tenemos que dirigirla, tiene siempre que haber alguien que nos dirija y tenemos que controlarla, o sea, revisarla, estarla checando. No vamos a hacer la contabilidad y hasta ahí, no, la tenemos que revisar. A veces vienen personas externas que nos revisan la contabilidad, otras veces nada más simplemente un control interno de nosotros. Entonces, esa es la importancia de la administración en la contabilidad. Todo lo que dijeron está correcto y aparte el proceso administrativo que lo llevamos a cabo en la contabilidad que es planear. Y nos lo vamos a aprender, jóvenes. Luego a lo mejor lo van a comprender conforme vayan viendo ustedes en su carrera profesional, lo van a comprender. Planear, organizar, dirigir y controlar. Y ya lo llevamos a cabo en nuestra vida personal, jóvenes. En nuestra vida personal ya lo llevamos. ¿A cabo no planearon para entrar a la escuela? Tuvieron que planear. Planear, ah, pues yo quiero ir a llevar, voy a entrar a administración de mercadotecnia. Lo planearon y todo lo que ocupaban para poder llevar. Hicieron la planeación. Ocupo, ¿verdad? Dinero. Ocupo, ¿verdad? Tener accesibles estos horarios que me van a hacer. Ocupo una computadora. Ocupo internet. Estaban planeando. Hicieron su planeación. Después se organizaron. Ah, necesito pedirle dinero a mi papá para poder comprar la computadora. Se organizaron. ¿Quién nos iba a ayudar? ¿Quién nos iba? En esa planeación, en la organización, ¿quién les va a ayudar? ¿Quién les va a ayudar a poder lograr eso que se planearon, jóvenes? ¿Sí? ¿Ok? Ya mi mamá, mi papá, le voy a pedir a ayudar a mi compañero, a la mejor a mi hermano, se organizaron. Y ya estamos aquí en nuestra tercera semana. Después, dirigir. ¿Quién los está dirigiendo? En su casa, pues su papá y su mamá. Los están dirigiendo. Oye, ¿ya tomaste la clase? Como nosotros conocemos. ¿Ya tomaste la clase, Nery? Ok, los están dirigiendo. Y yo en la clase, yo los estoy dirigiendo. Les estoy enseñando las nuevas, los nuevos temas que a lo mejor algunos ya lo sabían. Los estamos reforzando. Entonces, y un control. ¿Quién es el control, jóvenes? Es, van a ser nuestros exámenes. Vamos a ver qué tanto aprendimos. O el control va a ser el coordinador, el maestro Limón. A ver, Nery. A ver, te voy a checar. A ver, te voy a verificar. A ver, tienes a todos tus alumnos. ¿Te cumplieron? Aquí está, maestro. Aquí está. Aquí está el examen. Ok, ¿se fijaron? ¿Se fijaron cómo la importancia de la administración? Yo lo puse en su vida personal y aunado también a mí. No sé si me expliques, chicos, la importancia de la administración. Que lo van a ver más adelante. Sí, lo van a ver. Ahorita ya son ejemplos. Y a lo mejor ya ustedes van a ser más profundos los maestros que les den administración. ¿Sí? Pero en nuestra vida llevamos administración. Seguimos con Denise. A ver, Denise Villegas, por ahí. Ahora te he escuchado, Denise. A ver, adelante, Denise. La pregunta es, ¿cuál es la importancia de pagar los impuestos? ¿Cuál es la importancia de pagar los impuestos? Pues, de que estar a ti. Acuérdense, por ahí mirábamos en el marco legal. Muy buena pregunta, Denise. Y me voy a ir. Me quedan cinco minutos, nos aprovechamos. Nos vamos a ir al marco legal. Las primeras clases. En el marco legal nos dice que, en la Constitución Política Mexicana de los Estados Unidos, nos dice que todo mexicano es la obligación de contribuir al gasto público. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la importancia de pagar los impuestos? Una, de que estás contribuyendo para mejorar tu municipio, tu estado, tu país. Y otra, de que no pagues recargos y multas. Porque si no pagas impuestos, estás evadiendo. Estás evadiendo al fisco. Así se le llama. Estás evadiendo al fisco y tarde o temprano, cuando se dé cuenta, Hacienda va a venir contigo o con tu empresa o con la sociedad. Y sabes que aquí está, mira, desde el mes de enero no me pagas impuestos y te salió un impuesto a pagar. Yo ya hice los cálculos. Aquí está. Págame lo que me debes y aparte con recargos y actualización. Multas, recargos y actualización. Entonces, esa es la importancia de pagar los impuestos. ¿Y qué contabilidad es la que se encarga de ellos? Vimos tres tipos de contabilidad. Vimos tres tipos de contabilidad. ¿Se acuerdan cuál es la? Y una de ellas es la que se encarga de los impuestos. Es la financiera. Fiscal. Administrativa. Ok. Esas son las tres. Contabilidad financiera, contabilidad administrativa y contabilidad fiscal. Y la que se encarga de los impuestos es la? Fiscal. La fiscal. Así es. Entonces, esa es la importancia de pagar impuestos, Denise. Ok. Eduardo. Eduardo García López. ¿Cuál es tu pregunta? ¿Qué es el capital? ¿Y qué es el capital? Pero no sé bien. Exactamente. El capital es el patrimonio que aportan los socios, ¿sí? El capital, ¿sí? El capital es el dinero que tenemos para poder iniciar un negocio, ¿sí? Que puede ser que lo aporten los socios o que lo aporte yo como persona física. Por eso a veces al capital le llamamos patrimonio. Patrimonio cuando es una persona física y le llamamos capital cuando son varias personas que forman la sociedad anónima y cada quien aporta capital. Eso es el capital. Lo que me va a ayudar para iniciar un negocio, para comprar nuevos activos, para invertir. Ese es el capital. Lo vamos a ver. Y se dividen, pues, en contabilidad, capital contable, capital contribuido y capital ganado. Lo vamos a ver. Pero me adelanto. Alejandra, ¿cuánto tiempo guardan los documentos? A ver, ¿cuánto tiempo se guardan los documentos? Cuando era anteriormente, cuando era manual, toda la información. Era 10 años y ahora 5 años. Y ahora son 5 años porque es todo virtual. Muy bien. Luis, pues, ¿qué dice aquí? Pero es de la unidad profe, pero es de la unidad profe. Es un repaso. Ok, es un repaso. ¿Ya son todas las preguntas? Alejandra, ¿no puede poner el micrófono? Bueno, ok, decisiones. Ok, decisiones. Muy bien. Ok, ok. Ahora yo les voy a preguntar, porque no me preguntaron eso. Las empresas, las podemos dividir en lucrativas y no lucrativas. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Cuáles son las lucrativas? Las que tienen fines de conseguir dinero, de sacar algo de provecho de eso. Así es. Ok, esas son las lucrativas. ¿Y las no lucrativas? De la función a cambio. Los que vamos a dar un servicio a la comunidad, que no vamos a obtener una ganancia. O sea, su fin no es obtener una ganancia, sino prestar un servicio a los demás, a la comunidad. Ok. Y dentro de los lucrativos, ¿verdad? Existen las públicas y privadas. ¿Se acuerdan? Las públicas, ¿verdad? Son las del gobierno. Y las privadas son las que formamos cada uno de nosotros, ya sea persona física o persona moral. Sí, hablamos de persona física y persona moral aquí, ¿verdad? Sí. Sí. Ok. Pero ahora, ¿también hablamos de los giros, ya? ¿De los giros? Sí, también. Las empresas lucrativas pueden ser giro comercial, industrial y servicio. Ok, creo que ya. Muy bien, chicos, 12.50. Todas estas preguntas que hicieron, yo ya las tengo aquí. Y voy a hacerles una guía, complementarlas, así juntarlas. Y se las voy a enviar después de las 3 de la tarde. ¿Qué van a hacer ustedes? Entonces, pues, las van a contestar. Las van a contestar para el día de mañana. Que las tengan ahí, porque vamos a hacer, antes de iniciar el examen, vamos a hacer un tipo de, ahora sí yo les voy a preguntar y ustedes son los que me van a contestar. De repaso. De repaso, gracias, gracias. Vamos a hacer un tipo de repaso y yo les voy a mandar la liga y ahí es donde van a hacer el examen ustedes virtualmente. ¿Alí vale? ¿Alguna otra duda antes de irnos? Me quedan 10 minutos para que vayan a tomar agua o a comer, si es su última clase. Mimi, Pablo, Paulina, Fernanda, Héctor, Luis. No, está bien, profe. No, profe, está muy bien. Ok, pues ya grabé. Ahorita también, en cuanto termine la grabación. Y aquí se la subo. Acuérdense que ahí está mi canal también.